El comandante de la policía en Buga se refirió a los recientes homicidios registrados en las últimas horas en la jurisdicción del primer distrito. Aproximadamente sobre las nueve de la noche se presentó un hecho de sangre en el municipio de San Pedro donde murió una persona de sexo masculino, también por reacción y efecto de armas de fuego. Esta persona no era propiamente del municipio de San Pedro, estaba en el municipio y se está adelantando la correspondiente investigación para determinar cuáles fueron los movimientos.